Hola que tal super gente aqui estamos en un nuevo capitulo de alan wey que esta vez vamos a ver si conseguimos ahora si un poquito de accion ya que en el episodio pasado no hubo pero nada 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 de accion ojala los policias corra corra alan no mierda out no fuck life no fuck life mierda vienen los pajaros mientras me persigue la policia y ahora que hago no tengo ni linterna ni bengalas ni una pistola a ver le subi un poquito el volumen a la a todo mas que todo a las voces porque vi que mientras editaba en el episodio pasado que no habia lol porque estoy subiendo aca no hay nada aqui bueno un punto de control algo es algo vamos a usarlo a ver que hay esto se esta quemando por alli hay una casa mejor ralgamonos que eso tiene mucha sensibilidad a ver que hay aqui una radio ah aqui james mulligan thornton respondan cambio ah aqui thornton ah james acabamos de detener a willer y a rov no pusieron resistencia a ver que tengo que llegar a donde tengo que llegar por allá, tengo que llegar a esa gasolinera o a esa estación, a ese café o yo que sé lo que sea pero tengo que llegar hasta allá entonces vamos a tratar de ¿por dónde es que es? por aquí creo bueno, si si me cargaran los chums para poder pasar por aquí sería bonito me toca pasar por aquí y ahorita esta vuelta a ver, eso lo domino la oscuridad entonces me van a dar una linternita por aquí ah bueno, aquí aquí, sí, aquí, aquí, aquí pero ¿por dónde lo puedo coger? pues, sí aquí uno, dos listo ya ahora el foco tiene luz estos chispos como me ven a ver démosle aquí ahí, ya la reja se desaparece y ya puedo ir hasta por allá vamos, no tengo lag que cuca que esto me está yendo sin lag pero en una asesina más fuerte sí, sin nada lag a ver, necesito una linterna y una pistola ya urgente rápido bueno, allí está la linterna o sea que por aquí pues, de aquí para allá para la emisora va a haber acción acción, acción y no cien voy a hacer unos cortes mientras no fuck qué pasó ahí a ver, al menos no no hay acción todavía tengo que esperar a que me den la a ver, rápido no tengo pistola donde hay una aquí hay balas no creí que eran balas necesito ay ay que cuca a ver por dónde puedo bajar ya que me perdí por aquí bueno, estas granadas a ver, tirarlas por ejemplo la voy a tirar aquí no tan, tan, tan eso los hace desaparecer de una pero me deja aturdido a mí también y eso sí me dio lag porque esa iluminación así de repente también da lag tengo que tratar de ir de estos manes lo lo más rápido posible porque tampoco es que me vaya a poner a gastar las las granadas de de iluminación por dónde, por dónde por aquí, por aquí, por aquí por aquí rápido, rápido, rápido rápido, rápido mire, aquí voy a tirarla eso me dio un bajón de FPS pero no importa voy a ir por esta página porque aquí hay una página del manuscrito porque no la vea está ciego está usted arrestado es que estoy arrestado What the fuck no, 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 no ole ole son ¡loy! ¡no! ¡no! me va a matar este man lo presiento lo presiento lo presiento ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Corra! ¡Corra, Alan! ¡Corra, corra! ¡Corra, corra, corra, corra! ¡A ver, a ver! ¡Este man! Se detiene un momentico así ¡No! ¡No! ¡Ole! A ver, tengo que resistir lo más que pueda porque... ¡No! ¡Uy, fuck! Y este man, este, este, habla... ¡No! ¡WTF! ¡WTF! ¡No! ¡Me cago en 200.000! ¡A ver! ¡Dónde hay una luz! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! ¡Oh, fuck! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay, sí que me muero! ¡Dónde hay luz! ¡Necesito una pistola! ¡No hay una pistola por aquí! ¡Ay! ¡Granada de iluminación! ¡Más granada de iluminación! ¡Uy! ¡Gracias! 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 ¡Corramos! ¡Corramos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Tengo un bajón de FPS por la animación esta del humo! ¡Y! ¡Todas estas luces que he estado tirando! ¡Aparte de donde dice Radio Station! ¡Y esta otra luz! ¡Y esta otra! ¡A ver! ¡Voy a hacer un corte por aquí! ¡Ya vengo! ¡Bueno gente! ¡Perdón por el corte ahí! ¡Lel! ¡Lil! ¡Lol! ¡Lul! ¡A ver! ¡Quién mijos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre Weak! ¡Corre Weak! ¡Corre Weak! ¡Corre Weak! ¡NO! ¡A ver! ¡Llegué rápido a la estación de poli- ¡NOW más! ¿WTF? ¡NO! ¡Ahhh! ¡Mala! ¡Olé! ¡Ay, a ver luz! ¡Luz! 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 ¡Ay! ¡Casi me matan! Vamos a buscar algo A ver, cojamos este café O sea, no estoy cansado Si nos subió un poquito la adrenalina Así que podemos correr más Pero no necesitamos en este momento A ver, vamos a hablar con este tipo ¿Y cómo me meto ahí? Estoy aquí Ah, esto sí que es una sorpresa El famoso escritor Alan Wake acaba de entrar Amigos, voy a ver si consigo entrevistar A ver, voy a hacer un... No, no voy a hacer corte ¡Eso! Ah, me alegro que hayas tenido tiempo para esto, señor Wayne ¡No hay daño en mi lado, Dan Brown! ¡Aléjese del señor May! ¡No lo mastime! ¡Eh, eh, eh! ¡Cándese todo el mundo! ¡A ver la pistola! ¡Todos somos amigos, ¿no? Tranquilo, Nightingale ¡Lo tenemos! ¡Jum! ¡Pero qué carajos le pasa a Nightingale! ¡Hay civiles adentro! ¡Otra vez! ¡No me jura! Bueno, vamos a dejar entonces por aquí Espero que les haya gustado el capítulo de hoy No olviden darle like A ver, vamos a dejar el capítulo por acá Espero que les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Compartir, comentar El que les habla es Carlos1201 Y hasta la próxima ¡Nos vemos! ¡Ahí está! ¡Miren, miren, miren! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡A la mierda! ¡Esto es lo que me has cortado de mí! ¡Poo! ¡Pack! Bueno, eso era lo que les quería mostrar Aunque no se...